Muy buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bienvenidos y bienvenidas a la semana. Ya es lunes, ya estamos más que listos y preparados para llevarle a usted la noticia de primera mano, la noticia tal cual es, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos, y acuérdese, aquí en Sin Censura nos encanta despertar con usted, nos encanta desayunar con usted, nos encanta trasladarnos a su destino con usted, o ya está en ese destino, bueno, pues estudiando, ejercitándose, echándole trancasos a la vida, como debe de ser siempre, así, en esas estamos para, pues, servirle con mucho gusto aquí en Sin Censura, además de comentarle usted, que efectivamente, si le vamos a presentar estos comentarios con toda la imparcialidad y el rigor periodístico, pero una clara subjetividad que aceptamos, lo más importante es que sepa que para nosotros, pues esto es lo de menos, lo demás siempre será lo que usted diga, para nosotros la voz más importante es la voz del pueblo, su voz. Buenos días, comunidad sin censura, los saluda y abraza a Gabriel Ríos, voy a señalar algunos puntos que seguramente ustedes identificarán, sobre todo, ahora que hay una aparente división ya declarada en Morena. Punto número uno, tal parece que a los partidos políticos y a los empresarios les cuesta trabajo centrarse en las próximas generaciones, en vez de estarse centrando en las próximas elecciones. Parece que los legisladores de oposición se sienten más cómodos recibiendo a cabilderos en sus oficinas, donde nada ajeno les importune, en vez de estar argumentando en las sesiones legislativas. Hay un cierto desprecio hacia el expertise técnico y se emiten juicios a la ligera, sobre todo en lo que se refiere al tema del cambio climático. Aquí reina el oportunismo. Además, la oposición no mide las consecuencias de permitir al poder económico inmiscuirse en la emisión de políticas públicas. Segundo, para todo lo anterior se sugiere lo siguiente. Sentar en una misma mesa a los funcionarios del gobierno, a los capitanes de empresa y a los académicos destacados por su expertise para que haya debate. Permitir a los sitios de internet y a la ciudadanía que estén presentes en el debate. Reportar a las dos salas del congreso lo discutido y establecido en el debate y que los funcionarios del gobierno preparen borradores de decretos y propuestas. Último y muy importante, prohibir el cabildeo y financiamiento corporativos, sean nacionales o extranjeros, y permitir el que quiera contribuir económicamente o políticamente o socialmente lo haga en una forma individual. Lo que les he leído no proviene de la 4T, sino de un análisis hecho por el doctor Jeffrey D. Sachs, de la Universidad de Colombia, hace casi 14 años. Doñito Ruiz les puede comentar sobre este personaje, mis mejores deseos para la comunidad. Es muy interesante esto que nos plantea y mire, efectivamente, hay mucho que pensar, hay mucho que exigir a nuestros partidos políticos, a nuestras autoridades, por supuesto que eso tiene que ser planteado ante ellos, tiene que acabarse ese cabildeo, tienen que acabarse tantas circunstancias y bueno, qué bueno que nos lo puede plantear de esta forma el querido compañero Gabriel Ríos, aquí en Sin Censura. Le pido al equipo que nos...